En un camión se puede decir que es que cuida todas las cosas de los deportistas. Mira, ponen los números y ellos vienen a recogerla. ¿Ven? Ahí está su número, 2277, y se lo entregan. ¿Ves? Ah, sí, con el número que ha corrido, ahí se lo están entregando. Y acá lo están numerando, porque imagínate, son tantos que tienen que llevar un orden. Un camión simplemente para que guarde las cosas, imagínate, ¿cuánto cuesta eso? Y acá, toda esta fila que está hasta el fondo, son los camiones que están entregando. Mira, tres personas en un camión, obviamente, más el chofer cuatro. ¿Cuánto crees que puede costar eso? Y acá están esperando para seguir entregando a las otras personas. Y hemos contado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once camiones, solamente para que le guarden sus pertenencias a todos los que han participado en este evento. ¿Qué te parece? Bueno, otra cosa más de este lugar maravilloso, que es Hamburgo. Y termino con algo que también va a ser un próximo evento, que espero estar ahí de todas maneras. Este de acá, que es el Blue Port de Hamburgo. Me cambiaron la foto, pero no importa, ahorita va a aparecer. ¿Qué te parece? Acá siguen los camiones. Mira, tremendos cuerpazos de la gente deportista. Están recogiendo todavía sus pertenencias. Ahí está, ahí viene, ahí viene, voy a, para que puedas verlo. Blue Port Hamburg, del 4 al 13 de septiembre. Mira esa maravilla. Bueno, con esto termino, espero que te suscribas. Tengo ya más de dos mil videos acá de Hamburgo. Y cada día tengo una novedad para ti, porque es increíble. Siempre tienen eventos, fiestas, shows. Es una ciudad increíble, donde no acaba nunca.